Si eres de las personas que gustan de moverse en bicicleta, pero no la usas para trasladarte al trabajo pues evitas llegar sudado a la oficina, seguro que esta opción te parecerá muy útil. Hace dos años José Rivas, un amante al ciclismo, buscó la forma de evitar esto. Luego de muchas vueltas encontró la solución, convertir su bicicleta en eléctrica. Al hacer esto no solo solucionó su problema de movilidad, también decidió crear junto con Rodrigo Romero Spile Bike Shop y así convertirse en distribuidor y colocador de este tipo de sistemas. Yo empezaba a volver completamente en bici y tenía el problema de llegar sudado a la oficina. Con eso empezamos a buscar la manera de usar qué opciones había para hacer bicis eléctricas. Entonces decidimos por la más flexible que es importar un kit de conversión eléctrica, que eso hace que cualquier bici se pueda convertir en eléctrica. Entonces de ahí empezamos a ver qué proveedores podemos tener. Conseguimos uno muy bueno en Estados Unidos. Somos distribuidos y autorizados del eBay Kit. Se llama eBay Kit en México. El sistema, que tiene un precio de $10,600 pesos, se puede instalar en bicicletas que van de la rodada 20 a 28 y consiste en cambiar el rin, ya sea delantero o trasero, por uno que incluye un motor. Colocar una parrilla en la parte de atrás que sirve como base de la batería y poner un cableado. Este es nuestro sistema, viene un rin armado completamente. Yo te sustituyo el rin ya sea delantero o trasero de la bicicleta. Y ese rin viene con ojillo reforzado, que muy pocos rines lo traen. Y con rayos reforzados, que el calibre de estos rayos es mucho mayor por el tema del torque que le metes al motor hacia la llanta. Con tu bicicleta eléctrica puedes recorrer de 15 a 20 kilómetros sin pedalear a una velocidad de entre 26 y 30 kilómetros por hora. Esto dependiendo del sistema que le instale. Tenemos dos tipos de kits, que unos son dengranes y otros son magnéticos. Digo, esto hace que los dengranes sean más pesados, pero los magnéticos tienen una duración de toda la vida, casi. No se desgastan. Y bueno, esto lo podemos colocar en cualquier bici, de cualquier tipo. Spile Bike Shop también ofrece una bicicleta eléctrica completamente plegable, para aquellas personas que no tengan donde dejarla al llegar a la oficina. Buscamos otra bicicleta que nos pudiera hacer la movilidad de una bicicleta, pero ya sin pedalear. Y encontramos una que se llama la J-Pike, que también somos los distribuidores autorizados en México. Y esa viene de Nueva Zelanda. Esta tiene un precio de $44,000 pesos. Esta tiene una... o sea, la batería dura 14 kilómetros y se carga en dos horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!